Hola, muy buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es sábado. Ya es sábado, ya amaneció, ya nos cantó el gallo, ya estamos acá en la cocina, como siempre nosotros las mujeres. Nos levantamos en la cocina y digo, al lugar primero que vamos es a la cocina. Bueno, antes era al baño. Primero vamos al baño y luego vamos a la cocina. No sé por qué será. ¿Por qué será siempre eso? Oigan, que nosotros como las mamás siempre, el lugar es ir a la cocina. Y abres el refrigerador y dices, ¿qué haré de desayuno? ¿Qué haré de almorzar? Dios mío. Esa letanía de nosotros. De siempre estar haciendo el almorzar. Y ya tengo el desayuno, ya tengo el almuerzo. Me preparé unos, este, un huevito con con longaniza y cebollita y unos frijoles refritos. Y esto es una de las tortillitas de harina. Estas tortillitas ya están semi preparadas. Ya nada más las termino de hacer y quedan como si estuvieran recién hechas. Miren, aquí están los frijolitos refritos. Y ahí está el huevo con el chorizo. Nos lo vamos a comer con esta salsita que hice ayer. Y aquí están las tortillitas de harina, miren. Y acá de este lado tengo mi cafecito ya preparado para, para adelantármelo ahorita. Bueno, levantamos, chicas, porque tenemos muchas cosas que hacer. Hoy vamos a ir a, por el, por el piso que nos faltó. Que lo dejamos allá porque no nos ocupó todo en la, en la camioneta. Y vamos a ir el ratito, ahorita que terminamos de almorzar, vamos a ir por él. Este, y les cuento que mi esposo ni había, me, este, no me, este, instalado la, 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 la lavadora. Porque como no ha tenido tiempo, ando bien ocupado. Y a lo mejor ahorita antes de irnos me la voy a instalar. Porque pues, ya el montón de agarras me dicen, lávanme, por favor. Y este, y sí, vamos a andar haciendo esas cosas. Y tal vez compremos algunas otras cosas que nos, que ocupemos para la trailer, para la remodelación. Y este, pues así vamos a empezar nuestro día, chicas. Vamos a empezar el día con, con la bendición de Dios nuestro Señor. Que nos cuide, que nos ayude, que nos abra paso a nuestro camino. Que todo nos salga bien y que esperemos que, pues así ya se lo ofrecemos a él. Para que él esté siempre con nosotros. Espero que todas se encuentren bien allá donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo. Las que están enfermitas, también les mando un fuerte abrazo. Espero que se recuperen. Espero que sean pocas las enfermitas. Las que están bien, igualmente, les deseo un fuerte abrazo. Que se encuentren muy bien. Donde es tardes, pues buenas tardes. Donde es noches, pues buenas noches. Y donde es días, pues buenos días. Y empezar el día, chicas. Con energía y con ánimo. Porque si no, las cosas no nos salen bien. Que disfruten su día. Y a divertirse sanamente. Y si no, pues nos invitan. Ya saben, acá estamos con un pie afuera. Y otro adentro. Así que nos estamos viendo, chicas. Ahorita allá vamos a almorzar. Es muy temprano, pero como que yo amanecí con hambre. Pero tenemos que hacer pronto las cosas. Y no, dice Dios nuestro Señor, que el que madruga Dios le ayuda. Y así es cierto. Así que tenemos que empezar temprano y dispense el greñero. Pero ni la lagaña me crete, creo. Así que me dispensan. Hoy se me puse el babero porque traía mi pijama. Y este, no quiero que me la llene de grasa. Y bueno, nos estamos viendo, chicas. Miren, aquí están los platitos serviditos ya. Jugo de naranja. Aquí está el de mi esposo. La salsita. Y aquí están las tortillitas. Ándale, amores. Ven para que almorce ya. Amor. Frijolitos, huevito. Frijolitos chinitos. Abiertas las de estas. Mira el panorama. Porque aquí hay un... Así es lo mejor. Un poquito de naranja. Hoy amanece un día bonito. A ver si no llueve. ¿Verdad? Ay, pues sí, miren, chicos. Lo que nos vamos a deleitar. Un rico huevito. Con los frijolitos. Se ven bien buenos los frijolitos. Ni saben cómo están de ricos. Hola, amores. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Creo que hayan amanecido bien. Nosotros vamos a almorzar. Miren, ya son las 8.45. Les digo que sí temprano. Es sabadito por la mañana. Sí, es sábado. Sabadito lindo. Gracias a Dios. Otro día más. ¿Ven? Me dicen que consiento a mi marido. Sí lo consiento. Miren, Cecilia, hago sus desayunos en la mañana. Sí, eso. Y hace rato. Miren. Así que nos vemos, chicas. Provecho a todas las que vayan a desayunar y almorzar y a comer y a cenar y a lo que sea. Bendiciones y hasta ratito nos estamos mirando. Bye. Mi esposo, ¿qué? Anda. Dos manos. Otras dos manos. Bien, bien. Pero parece que se esconden. Andaba limpiando todo allá. Muchas gracias. Lo que había quedado. Ahí va, miren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andamos buscando las coladeras que son para la casa. Se las andamos poniendo y queremos ver a ver si aquí hay. Quiero que andamos buscando, pero no las encontramos. Si no hay, pues vamos a ir a la fundipo. Es que como este es como un warehouse así, oigan, chicas. Y aquí está más barato las cosas. Y aquí está más barato las cosas. Y por eso venimos aquí a proceder pura cazorela. Se las encontrábamos, pero... Y aquí está más barato las cosas. Y aquí está más barato las cosas. Y aquí está más barato. ¿Vale? esto es todo el otro piso que que nos hacía falta mire hola hola un momento un momento a esos 6 mucho el sol también ay dios mío siempre parece alguien alguien chistoso chicas en los blogs así que ya ven que no nomás soy yo es para mi canal youtube ¡Ah! 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 Hay que checar también las lámparas más o menos de qué estilo de lámparas son las que quiero. Aquí están. Como en este estilo, mira. Así. Este estilo quiero. Pero fíjate, fíjate cómo va a ser plateado yo creo en este estilo. Ahora vamos a aquel lado. Vamos allá. ¿Aquí está? ¡Oh! La que de éste. Están bonitas esas. ¿Cuál te gusta? Me gusta aquella redondita. O esta también, aquella. Pero vamos a ver. Esta no queda tanta luz. Me gusta más que queda porque tiene más luz. Por eso aquella. Es la que digo. Igual pongo aquí. Pues es que no puedes pues. Miren estas. Qué bonita. Y las que cuelgan, ¿dónde están las que cuelgan? Larguitas para las que cuelgan. Ahí está. Ahí está. Pero en plateada. O de este lado hay más. ¿La que tienes? Ese es como esta ya. Es esta. Ajá. Es igual. Sí, ese que es igual. Este es igual. Pero si. Como te digo. No le va con cuerda. Si le ponemos de eso a eso. Hombre. No. Es que va de la parte a parte. Es que qué clase le vas a poner allí. El de este. El comedor. Va a ser negro o le va a combinar con un negro allí. No. El comedor no va a ser negro. Ah. Allí. Allí sí. Acá están. Mira. Mira amor. Ven. Mira de este estilo. Mira. En este estilo son como las quiero. Mira. Así. Son las que andan de moda. Ahorita. Ese tipo de. 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 De lámparas. Así. Mira. Este estilo de lámparas son las que andan de moda. Están viendo. Mira. Esta. Esta. Uh-huh. Esa me gusta. Sí. También esa se ve bonita. ¿Verdad? Ajá. Esa está para ponerla ya sea mejor allí. La cocina. Allí en la sala. Allí en la sala. No. Eso me gusta como para la cocina. Y estas. Las chiquitas aquellas. Para las de estas. Y para ahí para la sala. Me gustaría otra más. Así. ¿Qué? Como esta. Como esta ahí para la sala. ¿A cuál sala? ¿Cuál sala? ¿Cuál sala tú dices? No. Yo digo para ahí para la sala de enfrente. Quiero una de esas. Ahí. Esa es. Esa es. Este estilo. Si quieres estilo nuevo. Ese es estilo normal. Ajá. ¿Tan bonitas no? Estas de estilo normal. Estas que cuestan. Estas. Esas. Para las que cuelgan. Allí en la. En la de esas. Esa me gusta. Mira. Para las que cuelgan. Esta no. Se ven bonitas esas. No. Esta también está bonita. Mira. Y está en plateado. Mira. Ven a ver. Esta. Esta para donde. Te digo para donde va a estar el comedor. Esta me gusta. Esta bonita. Esta. Me gusta de este estilo. Sí. Para donde va a estar el comedor. Ajá. Esa se ve bonita. Sí. Esta sí. Esta sí me gustó. Como para donde va a estar el comedor. Esta me gustó. Sí. Pero como es nuevo. Ya está más remodelado. Este estilo. No. Pero este. Esto se ve más. Más grande. Así. Parece. Este. Este. Están. Están. Están 200. Están bonitas. Pues esta también es nueva. Son de las de ahorita. Esta está bien. Estoy. 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 Están. Estoy. 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 así ajá así mero de este mero de que quede imagínate cuántos ahora uno con su ahora si así de bonito vista elegante miren chicas aquí les presenta aquí les presento una asescriptora mía miren qué bonita está bien hermosa que anda ella la remodelación y mire me da mucho gusto miren ya ven que el mundo es bien chiquito ya me encontré una suscriptora espero no me encontré una una allá en las tiendas del 20 que me la voy a encontrar aquí saludos a los vecinos saludos a los vecinos los queremos mucho vecinos y a mi hermana también y dígale de dónde es usted yo soy de san ramón también allá cerquita de donde nosotros somos y miren ella vive ahí en albergue y hasta acá me la fui a encontrar en trozo y yo pues muchas gracias que nos se pasó conoció mi esposo porque lo lo miro y que dijo a mí y y le pasó pues como a mi hermana con y 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 ahorita me eché mi buen sueño y ya llegamos a donde vinimos vinimos a una vistecita así nada más sencilla no es fiesta grande es un prima de mi esposo y también sobrino de nosotros de mi mía pues su esposo cumpleo años parece y vinimos aquí la señora de la birria la que hace la birria y y este y nos invitó y pues venimos para donde vas amor para allá para el carro y bueno es por esta callecita o que y aquí le vas a dar para atrás o que si no hay carros aquí está bien bonito aquí por acá sí pero todavía la alcanzamos mía pero estábamos en el medio de acá y este si miren ahorita nos ya nos bañamos nos quitamos el hedor nos quitamos la mugre y el disfraz ya y como que nos dimos una media y se puso el disfraz de fin de semana sí una media manita de gato no completa el chiste es que si olemos bien chicas no olemos feo ahorita si olemos bien a puro perfumito ya hueles a este a este del abon ya huelo a abon del abon o del yafra y de este lado viene mi lupita miren ella también ya la arregladita ya se quitó el disfraz también y hola mija hola él nos alcanza a ver porque está medio nublado y acá está don señor miren él también ya viene más ya no viene por el mismo disfraz también no sé si ya nos lo quitamos y si ya nos lo quitamos resulta que después de que salimos de la tienda oigan fuimos a la condipo y ahí agarramos las cosas y mi esposo me fue y me dejó a la casa y ah mira ahí andan quitando el techo y este y fue a dejar todo el material y ya no lo pude ir a grabar chicas ya no lo fui a ir ya no lo grabé porque este se nos iba a hacer tarde se nos iba a hacer tarde para venirnos para acá y él se fue para allá para la casa para la trailer a dejar todo lo que compramos y pues yo me quedé acá agregando la ropa que nos vamos a poner y todo miren aquí están abriendo una colonita también chicas muy bonita y está quedando re bien aquí bueno pues entonces nos dejamos chicos y chicas ahorita nos vemos el rato cuando lleguemos a la casa aquí nos vemos más al ratito ok ahorita ya nos miramos acá en el borlote ahí se